La yaquecita al ritmo de cumbia, con sabor al ritmo de Gregorio Elraza Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Con sabor al ritmo de cumbia Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita